¡Suscríbete al canal! Bomba no viene del mainstream, cultura de masas, es una banda alternativa que creció a través de los años. No creo que vaya a cambiar de un día para otro, dijo en conferencia la vocalista del grupo, Liz Aumet, sobre su gran éxito. Tras recorrer Europa y Estados Unidos, el grupo se encuentra inmerso en su gira Jungla Tour con 10 conciertos en ciudades mexicanas como la capital, Monterrey, Guadalajara y Mérida, entre otras. En ninguno de sus conciertos falta la canción Toma y Love, 2015, que supera los 360 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, y cuyo video oficial tiene más de 75 millones en YouTube. El bajista de la banda, Simón Magía, definió este éxito como una sorpresa grata que llega tras más de 10 años de carrera, aunque reivindicó que Bomba Estereo sigue, y seguirá con la misma esencia que hasta ahora. Cuando un hit es así de grande, el mensaje se hace más fuerte. La banda no va a cambiar por eso, vamos a hacer la música que a nosotros nos gusta, añadió. Este grupo colombiano creado en Bogotá en 2005 combina el género poplatino con música electrónica, reggae, rap, rock y ritmos caribeños. Queríamos hacer música latina que no solo fuera salsa y llegara joven, recordó Liz Aumet. La cantante destacó el mensaje positivo que pretenden transmitir las canciones de Bomba Estereo, un grupo que siempre ha querido que la gente sea feliz y baile en los conciertos. Pero, añadió Simón Magía, también usa la música como canal de comunicación poderoso para reivindicar luchas como la defensa de la naturaleza. El medio ambiente es el único tesoro real en este mundo, defendió. Precisamente, el jungla tur, que gira en torno al álbum mayo, contiene muchos elementos visuales que hacen referencia a la naturaleza de Colombia. La cantante evocó las raíces colombianas del grupo para sostener que los latinoamericanos somos muy poderosos aunque tradicionalmente miremos para el norte, Estados Unidos y Europa. El mundo pasa por momentos tan difíciles que necesita liberación, y la manera más ancestral es a través del baile. La gente está cansada y quiere pasarla bien, aseveró el bajista, por eso, aseguró que es el momento de Latinoamérica para decir cosas al mundo a través del arte y de la música, como se constata con el éxito mundial que tiene la música en español y los ritmos de reggae, salsa y reggaetón. ¡Gracias!